Recuerdo aquella noche, clarito lo dijiste Que para ti lo nuestro había acabado y que no existe La forma de arreglarlo, que el tiempo se ha encargado De abrirte otro camino donde no voy a tu lado Qué grave error cometiste La suerte me ha cambiado y ahora yo soy quien te ha olvidado Y ahora qué, resulta que ya quieres regresar Antes de largarte lo tuviste que pensar Este no es un juego que se acaba y que vuelve a empezar Y ahora qué, qué quieres que yo haga Yo no te puedo ayudar Sola decidiste, tu destino me da igual Déjame avisarte que tu tiempo acaba de caducar Sabes qué, vete y no vuelvas a molestar ¡Qué grave error cometiste! La suerte me ha cambiado y ahora yo soy quien te ha olvidado Y ahora qué, resulta que ya quieres regresar Antes de largarte lo tuviste que pensar Este no es un juego que se acaba y que vuelve a empezar Y ahora qué, qué quieres que yo haga Yo no te puedo ayudar Sola decidiste, sola decidiste tu destino y me da igual Déjame avisarte que tu tiempo acaba de caducar Sabes qué, vete y no vuelvas a molestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!